¡Hey, parceritos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Y es que, bueno, les tengo noticias a todos. Se vienen muchas cosas para SOA y espero que ustedes estén muy pendientes del canal porque les voy a tratar de traer todo lo nuevo. El día de hoy, chicos, les cuento que tengo dos clanes nuevos. Tenemos dos clanes y tenemos 50 cupotes para ustedes, mis parceritos. Así que, bueno, quédense hasta el final si quieren saber los nombres de los clanes, chicos. Todo va a cambiar, chicos. Primero que todo, dejen un fuerte like. Primero, primero, primero. Vamos, un fuerte like que necesitamos muchos, muchos, muchos likes para este video, chicos. Segundo, dejen un comentario. Si ya son miembros del clan, chicos, pues, bueno, a cuidar esos cupos del clan, chicos, porque, la verdad, estoy sacando a todo el mundo del clan porque no ayudan. No ayudan a acelerar las cajas y, bueno. Miren, miren esto. O sea, hay cupos en el clan principal, chicos. Solo se necesitan 25 mil trofeitos. 25 mil trofeos, chicos. Ahoritica, en esta época, con 40 personajes, chicos, o sea, son muy pocos trofeos. Estoy expulsando a todos los miembros del clan que no ayudan a acelerar cajas, bros, porque es que el clan necesitamos es ayudar, ayudar, ayudar a acelerar cajas y muchas, muchas, muchas cajas. Hay gente que acelera hasta 400 cajas por semana, chicos. Hay otros que aceleran 2, 3. Yo sé que no pueden estar pegados todo el día, soba, ni todos los días, pero, chicos, por lo menos colaboren. Así sea, una vez al día, entre y, pum, aceleran una cajita o dos o las que hayan en el momento para que puedan seguir en el clan, chicos. La verdad, me duele mucho tener que expulsarlos, chicos, pero necesitamos que el clan crezca. Necesitamos ser uno de los clan top. Y si me toca quedarme solo con dos o con tres bros, pues, bueno, miren, yo la semana pasada aceleré de 237. Así que espero que esta semana acelerar mucho más y ayudar mucho más en el clan. Es por eso, chicos, que he decidido abrir cupos. ¿Listo? Miren, 25 mil trofeitos. El clan se llama ZC Team ZC. Ya saben, ZC Team ZC. Entonces, bueno, vamos a cambiar la imagen como para que lo encuentres mucho más fácil. Hay muchos clanes con estrella, entonces, tal vez, no lo encuentran y demás. Pero, chicos, o sea, es muy fácil. ZC Team ZC. ¿Listo? Quiero que todos los que tengan más de 25 mil copas, bueno, pues, vayan y se van al clan, manden la solicitud. Vuelvo y les digo, necesito, es que ayuden a acelerar cajas y sean activos. Sean muy, 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 muy activos. Que aceleren cajas a diario, mis bros. Si pueden conectarse cada rato, bueno, aceleren cajas, aceleren, ayuden a acelerar. Y verán que todo va a ser muy bien porque el clan va a crecer. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a cambiarles, como les digo, la insignia del clan para que quede claro que es esta insignia la que va a quedar. Y no va a quedar otra insignia. ¿Listo, chicos? Ya se las voy a dejar ver para que vean. Miren, rojo, Confucia y un rayito. ¿Listo? Soba Colombia, soba Colombia. Pero es que no tengo 25 mil copas porque soy nuevo, porque tengo una cuenta nueva, porque perdí mi cuenta, porque quiero ser parte de tu clan y jugar contigo. Bueno, chicos, hay otro clan. Hay otro clan muy especial para todos los suscriptores del canal. Recuerden que los miembros del canal pueden estar en mi clan. ¿Listo? También pueden estar. Ahí solamente pueden enviar la solicitud y lo tenemos. Joseph, por ejemplo, es miembro. Claymore es miembro. Y están en el clan. NinjaDude es miembro y está en el clan. ¿Listo? Para los que tengan menos de 25 mil trofeos, chicos. Menos de 25 mil. Tenemos otro clan. También un clan muy importante. Chicos, ¿por qué es importante? Porque es el clan reemplazo. Miren, se llama parceritos. Parceritos. ¿Listo? Miren, estaban 50 personas. Estaba súper completo el clan. ¿Listo? Es una estrellita con azul. Habían 50. No había ni un cupo. Pero, chicos, no ayudan a acelerar las cajas. No ayudan y, pues bueno, si no ayudan es muy difícil. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, en este clan la semana pasada ayudé a acelerar 65 cajas. Pero hay gente que no ayuda a acelerar. Ni siquiera una. Ni siquiera una. Yo al que aceleré una, no lo he hecho. No lo expulso porque, pues, aceleró una. Ayudó. ¿Sí? Entonces, chicos. Ya saben. Estos dos clanes. Z-Setting. Z-C para los que tengan más de 25 mil copas. Y para los que tengan más de 2 mil copitas. El clan parceritos. Los espero a todos. Voy a estar aceptándolos el día de hoy. Espero verlos ahí. Espero ver su solicitud. Los que están en los directos que se participen. Que se metan a algunos de los dos clanes. Y poder jugar. ¿Listo? Quiero jugar con los miembros del clan. Pero si ustedes no ayudan a activar, chicos, el clan grave. Quiero que los clanes. Bueno. Por lo menos el clan principal. Estén dentro de los clans top. Y eso solo lo puedo hacer con su ayuda. Así que parceritos. Esta invitación es muy, muy especial. A que se unan a cualquiera de los dos clanes. Ya saben. Este clan va a quedar con. Yo creo que por ahí con 5 personas nomás. El otro clan hay 16 cupos. Para los que tengan más de 25 mil trofeos. En este hay 35 más o menos cupos. 40 cupos van a quedar. Porque hay mucha gente que se unió. Pero no ayuda. Entonces, mis bros. Espero que todos se unan. Parceritos. Muchas gracias por el apoyo. Ya saben. Nos vemos este viernes en directo. Los espero a todos. Y bueno. Creo que mañana saldrá video. Yo creo que ya por fin podré terminar este video. Así que esperen con muchas gracias este video. Porque le he trabajado mucho, mucho, mucho. Está muy genial. Así que parceritos. Vayan a enviar solicitud al clan. Ya mis bros. Ya porque va a estar aceptándolos a todos. Ya saben. Cada semana expulso a los que no ayuden. Así que parceritos. Nos vemos. Dejen su fuerte like.